Comenzamos y voy a compartirles pantalla. Muy bien, ya vamos a la última parte de esta unidad, totalmente práctica, aunque siempre vamos a hacer una pequeña guía de trabajo teórica para que nos vayamos orientando hacia el producto que queremos conseguir. Lo primero que quiero comentarles es que en la semana 11, que es la que toca en este momento, ahí ya, ya está definida, bueno, desde ayer, la tarea que ustedes tienen que hacer durante esta semana, ¿ok? Por favor, es muy, 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 muy importante lo que les voy a contar ahorita. Tiene que ser obligatoriamente, necesariamente, durante los próximos días máximo hasta el próximo viernes, ¿sí? Esto es porque la siguiente semana, que es la que es previa al examen, vamos a hacer otra tarea siempre sobre la misma plataforma, pero contando ya con una cantidad de datos suficiente como para poder hacer algo que se vea bonito, ¿ok? Entonces, necesito hacer un cambio de la base de datos y, por tanto, el trabajo de esta tarea número 3, tiene que ser hecho en esta base de datos que vamos a utilizar el día de hoy y, como les digo, hasta el próximo viernes sin posibilidad de ampliación, ¿de acuerdo? Así que, por favor, si es posible, obviamente no es necesario que ustedes se acuerden de lo que vamos a ver ahora en clase y lo repitan de memoria, simplemente, si será relevante, pues que agarren el video, la grabación de lo que vamos a hacer a continuación y reproduzcan los pasos que yo voy a ir haciendo durante la clase para hacer esta tarea, ¿sí? También, como pueden ver en el muro de la asignatura, pues lo que está definido es que cada persona tiene un departamento, un municipio y un programa, un programa al azar, prácticamente. Entonces, de lo que se trata es de que ustedes definan algunos establecimientos en el municipio que les ha tocado. Pueden ver que todos los municipios al menos tienen un hospital de segundo nivel del Ministerio de Salud para que puedan jugar con esa posibilidad de crear un hospital. Y para el programa, pues ustedes pueden definir diferentes elementos de datos que se necesitarían para poder visualizar o poder dar un seguimiento a ese programa de salud, ¿ok? Es totalmente inventado. Ustedes pueden inventar lo que consideren oportuno, ¿ok? Lo importante es practicar con la aplicación, con DEGIS 2, que es lo que vamos a usar el día de hoy, para que vean cómo funcionan ese tipo de programas en la parte de abajo, ¿verdad? Y en la cantidad de trabajo que implica preparar todo para que el sistema esté listo para poder capturar información y luego podamos hacer lo que todo el mundo quiere al final de cuentas, que es tener bonitas gráficas, tableros de mandos y demás para poder tomar decisiones en salud, ¿ok? Entonces, échale un vistazo a la descripción, al enunciado y cualquier duda, cualquier consulta, si no queda claro a lo largo de la clase de hoy, pues con muchísimo gusto me escriben y les ayudo con todo gusto, de verdad. Muy bien. Dicho eso, vamos a proceder a la presentación. Solo un segundito, un momentito. Listo. Muy bien. La primera pregunta que me han hecho, y prefiero anticiparme a esa inquietud, es, bueno, ya la sé, vamos a ver cómo funciona un sistema de información. Desde el punto de vista de la captura de los datos, cómo se prepara y finalmente acabaremos viendo que realmente es una herramienta súper potente, ¿verdad? Y que tiene muchísimas virtudes, ¿ok? Y que se llama The Hiss 2. Me han preguntado en muchas ocasiones, bueno, ¿y por qué no se usa en el Ministerio de Salud? Tan buena que es. La realidad es que en el Ministerio o en otras instituciones no se usa o no se ha usado porque estos instituciones tenían ya un desarrollo informático suficientemente bueno, amplio o incluso hecho a la medida como para no necesitar de esta herramienta. Y ese desarrollo informático o esa implementación de sistemas informáticos se hizo antes de que existiese The Hiss 2. The Hiss 2 hoy en día es un estándar de facto en el mundo de la salud pública. Eso es cierto, pero es lo que es desde hace, ¿qué? Cinco, seis años. Y estamos hablando de que en el Ministerio, por ejemplo, yo hablo del Ministerio porque es la institución que conozco. El Seguro Social pues tiene su propio desarrollo también, pero en el Ministerio de Salud el nivel o la, digamos, las funciones que hace The Hiss 2 ya se habían desarrollado como sistemas informáticos propios del Ministerio aproximadamente entre el 2010, 2012, ¿sí? O incluso antes porque, por ejemplo, el CIMOU existe desde el 2006 y el BGP es desde el 2011. Entonces, son desarrollos que están previos y que obviamente no se pueden tirar a la basura, como vamos a ver después también un poquito a continuación, ¿verdad? El propósito de que ustedes, bueno, que yo me agarre una semana y les enseñe a ustedes como próximos maestros en salud pública, cómo se crea toda la infraestructura para poder captar datos en salud, es precisamente para que tengan una noción muy importante sobre lo que cuesta hacer este tipo de esfuerzo, ¿sí? A mí me ha tocado asumir y, digamos, caer muy mal con autoridades que tenían, bueno, la verdad, una tendencia a la tiranía, ¿sí? A querer información para tomar decisiones ya, en el momento presente, sin tomar en cuenta el esfuerzo o el costo para poder lograr esa información, ¿ok? Y como van a ver a continuación, no es nada sencillo, no es nada corto en tiempo. Si uno lo quiere hacer bien, necesitas tomarte todo el tiempo del mundo, incluso tienes que hacer pruebas, ensayos, para comprobar que efectivamente vas a poder lograr tener esa información ya consolidada, bien bonita, en gráficas, en tablas dinámicas, en mapas, para tomar decisiones, vas a necesitar, de verdad, caminar un largo camino, ¿ok? Y si tú simplemente ignoras todo lo que es necesario para lograr eso, todo ese camino, la gente lo que va a hacer es inventar. Eso lo veíamos cuando estábamos viendo las herramientas de captura de información a nivel genérico, ¿verdad? Las herramientas de encuestas. Si tú te brincas las etapas, vas a tener información o datos basura. Y si tienes datos basura, puedes tener las gráficas y los mapas más preciosos del mundo, pero tus decisiones van a ser completamente erradas, ¿ok? Entonces, yo insisto mucho en eso, porque me ha tocado vivirlo. Es muy importante que ustedes, que ojalá en algún momento sean autoridades de las instituciones de salud pública de El Salvador, van a tener toda la cualificación para poder asumir esa función, pues que conozcan lo que cuesta preparar toda una plataforma informática para poder capturar información para la salud pública y para que ustedes tomen esas decisiones tan importantes para la ciudadanía, ¿ok? Muy bien. Vamos allá. Todo este trabajo se enmarca dentro de lo que se llama ciclo de información en salud. Ciclos hay un montón. O sea, información, tú puedes decir, ah, pero es que se parece al ciclo de información en salud, se parece a un ciclo de información de economía. Pues en algunas cosas sí, en otras no. O de información para la seguridad pública. En algunas cosas sí, en otras no. La verdad es que el ámbito de la salud pública tiene características muy propias, ¿ok? Pero tampoco es que sea completamente extraordinario, ¿ok? Vamos a ver qué etapas son esas. La primera etapa que tenemos que abordar siempre en este caso con el apoyo de una herramienta informática, obviamente esto nunca se hace a mano, es la obtención y el procesamiento de los datos, ¿ok? Por supuesto, estas cosas se pueden hacer con hojas de cálculo. Yo jamás les recomendaré que utilicen hojas de cálculo para estas cuestiones, ¿verdad? De ninguna manera. Es mejor tener una herramienta que te asista en todo el ciclo. Y incluyendo esta primera etapa que es la preparación de los datos de entrada, ¿ok? Vamos a necesitar establecer qué dimensiones, es decir, vamos a caracterizar a los datos que vamos a obtener. ¿Los voy a querer diferenciar por sexos? ¿Los voy a querer diferenciar por zona rural o urbana? ¿Sector público o privado? Por diferentes instituciones de salud pública, o sea, red del Ministerio de Salud, red del Seguro Social u otras instituciones. Entonces, cada dimensión, cada característica que yo necesite para poder visualizar los datos de manera desagregada, cuando termine con todo el esfuerzo, va a necesitar de la misma manera que yo, a la hora de introducir los datos, los ingrese también de manera desagregada, ¿sí? Y los sistemas no hacen magia. Si usted está diciendo que quiere ver los datos de su indicador, a su programa, desagregados por sexo, porque le interesa mucho esa caracterización, va a tener que tomar los datos de partida diferenciados por sexo. No va a poder hacer magia, ¿ok? Y si usted necesita que eso se haga así por sexo, va a necesitar, como vamos a ver dentro de un momento, utilizar la herramienta y decir, yo quiero que este dato se capture desagregado por sexo, ¿ok? Y así con todas las características o todas las dimensiones. Luego vas a necesitar establecer las fuentes de datos. Claro, en el mundo de la salud, ¿cuál es la fuente de datos? Generalmente en el nivel local, pues usted le va a sobrecargar al personal sanitario o a veces algún personal administrativo de manera indirecta. Pero generalmente lo ideal es que sea el propio personal sanitario, es decir, quien atiende al público, quien toma los datos, ¿sí? Ese es lo más recomendable, pero también es lo más costoso, porque definitivamente un doctor, una doctora, una enfermera, una enfermera, su trabajo principal es atender al paciente. Tomar datos es una sobrecarga administrativa, ¿ok? Muchas veces se plantea, bueno, pues cuál es la manera más sencilla para que ese personal, cuyo papel principal es la atención al público, tome el dato, pues a lo mejor es más fácil que lo haga en papel y luego se lo pasa a un digitador. Bueno, así se ha hecho muchas veces por mucho tiempo. La experiencia propia, y vale la pena comentársela, comentársela, es que eso no funciona muy bien, ¿ok? Puede que le ahorre un poquito de tiempo o le facilite un poquito al personal sanitario el trabajo de ingresar los datos, pero tiene problemas de confiabilidad, porque luego, sobre todo el personal sanitario, los doctores, las doctoras, sobre todo los doctores y las doctoras, no se caracterizan precisamente por tener una caligrafía maravillosa, ¿ok? Y luego después el digitador o la digitadora agarra eso que escribió de aquella manera, ¿verdad? El doctor o la doctora y lo interpreta y no siempre esa interpretación es la correcta. Entonces, es muy importante y hay anécdotas bastante chistosas sobre eso. Ya las comentaremos en algún momento. El punto es que siempre y cuando la aplicación informática y la herramienta necesaria para utilizar esa aplicación informática, que esto puede ser muy costoso, o sea, una computadora en cada escritorio de cada consultorio del país es algo costosísimo, ¿verdad? Que nos lo digan a los gobiernos anteriores y se lo digan al gobierno actual que está haciendo ese esfuerzo de inversión enorme, ¿verdad? Entonces, siempre que se pueda tener una herramienta informática en manos de la persona que crea el dato, que lo obtiene, es lo mejor, mucho mejor y lo más barato a largo plazo. Pero hay que valorar varias cosillas ahí, ¿ok? Si esa persona lo va a poder hacer, si no va a consumir demasiado tiempo, etcétera, etcétera. Ok, tercer puntito de la obtención y el procesamiento. Hay que implementar esas herramientas. Eso no es nada, 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 nada fácil. Porque cada vez que tú dices, ah, sí, sí, yo tengo aquí la pantalla, la herramienta está ya instalada en el ministerio. Sí, 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 todo muy bien. Pero ahora, ¿cómo haces tú para que ese profesional de la salud utilice esa pantalla, sepa cómo usarla? Ese despliegue de una aplicación al nivel local es, sin duda alguna, el 90% del costo de la implementación de un sistema informático para la salud. No importa cuál sea. Es decir, si a mí me costó la herramienta informática 100 dólares, por decir algo, sin duda alguna usted va a tener que invertir en capacitación, en seguimiento, en dar soporte, etcétera, el 90% de eso, 900 dólares, sin duda alguna. Y es muy complicado. Sobre todo porque además normalmente eso implica que a usted le está cambiando la forma de trabajar a la persona usuaria, o sea, al profesional de la salud. Y eso no es nada fácil, nada fácil. Se tienen normalmente mucho rechazo, son personas que ya están generalmente saturadas de trabajo y llegas vos, bien olímpicamente, a ponerles en las manos otro formulario más que tienen que rellenar. ¿De acuerdo? Eso es lo más complejo en este campo. Lo ideal definitivamente es hacer un esfuerzo pensando en ese usuario, usuario y hacer que las aplicaciones sean una sola y que la información por lo menos no sea redundante. ¿Sí? Que no tengan que escribir el mismo dato del paciente en tres lugares distintos. Eso es fundamental para que esa persona no te rechace lo que le estás pidiendo, que meta más datos. Ok, cuarto punto. Hay que hacer una supervisión de calidad. Si las herramientas informáticas, como el caso de EGIS2, tienen esa capacidad, es muchísimo mejor porque los datos pueden tener errores. Es imposible, literalmente imposible, que todos los datos desde su punto de partida vayan perfectos, limpios, completos. En este caso, lo que estamos hablando es de que vayan bien, que sean buenos, que sean el que es. En ese sentido, casi siempre tiene que haber una serie de mecanismos, pantallas básicamente, que permita ver si los datos que se están generando son correctos. Ok. Y que alguien, experto o experta, autorice, le dé el ok a que a esos datos que se acaban de generar para que puedan pasar a ser consultables y sirvan finalmente para tomar decisiones. Esos que se dice, se dice en una frase, pero es otro nivel de complejidad enorme. Ok. Supongamos, por ejemplo, que los datos para tomar una decisión a nivel de salud pública de un país proceden de un expediente clínico electrónico. ¿De qué manera esa enfermedad que yo como doctor o doctora seleccioné en un diálogo, ¿verdad? En una pantallita a la hora de atender a mi paciente acaba fluyendo y se convierte en un dato que sirve para ver una tendencia. ¿Sí? Normalmente tiene que haber personas que realicen esa labor de revisión porque muchas veces alguien se puede equivocar. ¿Ok? Entonces, esa calidad de los datos es crítica para que luego no tengamos que hacer marchas atrás y sí, es cierto, los datos en un sistema informático no están escritos en piedra en ningún momento. Pero normalmente cuando, sobre todo en este tipo de ambientes, ¿verdad? Son datos que tienen una exposición pública bastante grande, uno no es fácil corregir. Yo ya vi, por ejemplo, bueno, en esta gestión gubernamental las memorias de labores del Ministerio de Salud han cambiado mucho de, digamos, de objetivo. pero las anteriores tenían un boletín epidemiológico y se tenía, era bien difícil porque se veían que había habido, no quiero decirlo feo, pero había manipulación, había sesgos importantes que se descubrían, ¿verdad? En algunos indicadores muy, muy renombrados, muy utilizados para representar el estado de la salud pública a nivel nacional y de repente, pues, había los datos que se habían utilizado en su momento, en gestiones anteriores incluso, pues no eran correctos, así, literalmente, no eran correctos y todo el mundo daba por sentado que la tasa de mortalidad materna era tal, pero si te ponías a ver realmente la información, te dabas cuenta de que había un montón de problemitas por ahí, ¿verdad? Y todo el mundo ya asumía que esa tasa era como planchada y no, había que corregirla. Y por último, también a la par de la calidad, pues, está la completitud. Eso cuesta mucho porque tú puedes tener algunos establecimientos que se portan muy bien, por decirlo así, que son muy obedientes y cuyo personal con mucho esfuerzo pues hace por cumplir que los datos todos estén listos para tal día. Normalmente los sistemas de información de salud pública tienen fechas de cierre, ¿verdad? Ah, no, pues lo vamos a hacer por semana epidemiológica. Entonces, todos los establecimientos para el martes tienen que haber metido todos los datos de morbid mortalidad. Eso es así. Ah, bueno, pero ¿y si alguno no lo ha terminado qué hacemos? Hay que darle seguimiento. ¿Le vamos a permitir que extraordinariamente metan los datos o nos vamos sin ellos? Y así, ¿verdad? Esa completitud requiere un esfuerzo específico también y hay que tomar decisiones complicadas como la que les acabo de decir, ¿verdad? Si los doy más chance o si no les doy, si los excluyo ya para siempre, por supuesto tengo que ir al establecimiento a averiguar qué es lo que está pasando, por supuesto el establecimiento te va a decir que es que no tiene personal o que el personal X que estaba destinado a esa función ha tenido algún tipo de problema y ya no está. Bueno, todo un montón de problemitas muy importantes sobre todo cuando tenemos una exigencia desde el punto de vista de tiempo. ¿Ok? Muy bien. Luego llegamos a la segunda etapa que es presentar y analizar todos los datos que estoy generando. Eso es lo que todo el mundo quiere. Hacer tablas y gráficos, presentar mapas, hacer autoblaciones y generar indicadores, tener metas. Eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Para que vean cómo se hacen ese tipo de visualizaciones o de presentaciones preciosas, realmente, súper útiles con una herramienta como de GIS2. Y en el tercer lugar, no menos importante, hay que interpretar y usar esos datos. De nada nos sirve quedarnos en estos dos primeros elementos del ciclo. si yo al final no voy a utilizar todas esas presentaciones tan preciosas, todo ese esfuerzo inmenso en los niveles locales por generar los datos, no sirve para nada. Pero lo normal es que sí, lo normal es que tú agarres todos esos gráficos, esos mapitas, esas tablas dinámicas y tomes algún tipo de decisión incidas en la salud pública de la población. ¿Ok? Ahora, casi siempre esto es un ciclo porque tú vas a ver una serie de datos, te van a aparecer que están completos, que son suficientemente buenos, etcétera, etcétera, pero sin duda alguna se te va a ocurrir que para poder tomar una decisión todavía más certera o más oportuna necesitas ajustar algunos de los datos de partida. Por eso se cierra el ciclo. ¿Ok? Entonces, como autoridad te va a tocar decirle a los informáticos informáticas, a los técnicos de vigilancia de la salud, te va a decir, mira, es que este dato realmente me faltó alguna dimensión por aquí y por allá para que yo pueda tomar mejores decisiones. Está bien. Entonces, se tiene que hacer algunos cambios en el sistema, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, es algo que tarda años en cambiar. No es algo que uno pretende hacer en meses. Normalmente, el periodo en que uno puede cambiar un sistema es muy bien, se lo hago para el año que viene. No porque informáticamente me va a costar mucho. Cambiar una tabla o cambiar algo en el DIGIS2 se hace en 30 minutos. Pero cómo desplegas ese cambio a nivel nacional y cómo le dices a toda la gente que metía los datos de esta manera que ahora los va a meter de esta otra es muy complejo. Entonces, se tarda bastante. Tienes que ir haciendo eso con mucha anticipación, con pantallas de prueba, etcétera, etcétera. Muy bien. Por supuesto, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me avisan, ¿verdad? O abran el micrófono y con mucho gusto. Ok. Normalmente, cuando estamos hablando de información en salud pública, hay tres dimensiones fundamentales. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? ¿Qué elementos de datos voy a tomar en cuenta para poder tomar esas decisiones? ¿Qué indicadores voy a generar a partir de esos datos? ¿Cómo los voy a caracterizar desde el punto de vista jerárquico? Es decir, bueno, en El Salvador tenemos un país bastante pequeño. Podemos decir que tenemos el nivel nacional, que luego hay un nivel regional, que es un nivel artificial en el fondo, ¿verdad? Porque nuestro nivel siguiente desde el punto de vista de división política es el departamento. pero en salud pública generalmente hay o se utiliza el nivel regional porque hay ciertas características comunes o de conveniencia desde el punto de vista de la estructura organizacional o la división administrativa de las instituciones. Luego, después están los departamentos o en el caso de El Salvador en el Ministerio de Salud, esto que por supuesto ha sido y siempre será súper polémico, ¿verdad? ¿Por qué usamos SIVASIS? que es algo que viene de saber qué momento, ¿verdad? Ah, bueno, pero es que tenemos un área metropolitana enorme que no puede ser manejada así nomás, ¿verdad? Como si fuera un departamento cualquiera y que yo compare San Salvador con Cuscatlán porque ya hay, o sea, no es fácil de hacer esa segmentación así. Bueno, en ese caso podemos tener ese nivel siguiente al regional que no corresponde directamente con la división política del país y luego ¿qué? ¿a nivel local cómo nos distribuimos? ¿solo por establecimiento o llegamos hasta los servicios, por ejemplo? Esa jerarquía hay que definirla, ¿ok? Y luego normalmente definimos también un periodo. El más normal puede ser el periodo a nivel anual como por ejemplo las tasas pero también sobre todo cuando estamos hablando de información epidemiológica pues usamos semanas epidemiológicas ¿verdad? A veces es raro pero a veces también se usan meses como periodo. Entonces nosotros vamos a manejar las cosas como así como es lo que estamos viendo en el ejemplo tasa de mortalidad infantil en la región paracentral del año 2020. Ahora, esta es nuestra meta la tasa obtener la tasa de mortalidad infantil en la región paracentral para el año 2020 ¿cómo diantres hacemos para tener todos los datos que necesito para calcular esta tasa es decir numerador y denominador que pueda segmentarla para la región paracentral por lo menos a nivel regional y que la pueda ver para el año 2020. Entonces uno se pone puchica qué fácil es poner el nombre de un indicador pero qué difícil es construirlo desde el punto de vista de los datos que se necesita obtener ¿verdad? Y de hecho por eso hay un asterisco ahí no podemos olvidar para es para tomar llegar hasta ese punto a quienes crían los datos si son el personal sanitario si son digitadores luego cómo se obtienen si están si son pantallitas si son computadoras si son tablets si no son formularios en físico que alguien después se los pasa los recoge diariamente y se los pasa al equipo de digitación que tiene después una meta semanal para digitar todo ese lío y luego por supuesto para qué lo necesito ahí si es muy importante y quizás esa es una crítica bastante ácida mía hacia el sistema de salud en general del Salvador y es que se recogen muchísimos datos que luego no sirven para nada hay muchos indicadores que supuestamente alguien dijo que eran muy importantes pero luego nadie toma una decisión con esos indicadores y sin embargo están produciendo una inmensa sobrecarga en el nivel local entonces de las primeras cosas que habría que hacer es una limpieza literalmente de qué es lo que yo como autoridad necesito de verdad para tomar decisiones ser muy austero en ese sentido y limpiar todo lo que no se necesita para enfocar a la gente al trabajo que a mí interesa para tener calidad y completitud en lo que realmente me interesa es mejor abarcar poco y apretar mucho que lo contrario muy bien la herramienta que vamos a utilizar es de His2 entonces hay algunas características que les quiero exponer muy muy rápidamente ok ahora también tiene un asterisco aquí es muy importante aunque no no sea quizá del todo relevante de cara al usuario final o sea al doctor a la doctor a usted como autoridad y es que es de quién es la herramienta ok qué capacidades tengo yo como autoridad de una institución de salud para poderle decir a la persona que administra la herramienta quiero que me la cambie quiero que le haga algo más qué costo puede tener eso que yo estoy queriendo hacer con una herramienta informática eso se llama soberanía sobre los sistemas de información exactamente igual que la soberanía sobre un territorio quién puede tomar una decisión sobre esa herramienta informática de qué manera yo puedo tener esa capacidad para cambiar la herramienta y adaptarla a mi necesidad y recuerden en salud pública la necesidad cambia permanentemente lo que la aplicación que usted ve hoy el año que viene va a sufrir cambios necesariamente para adaptarse a la necesidad a un entorno cambiante en salud pública hemos atravesado una pandemia las herramientas informáticas tuvieron que adecuarse a la pandemia que era la prioridad nacional bueno mundial ahora ya estamos en otro en otra etapa en otro momento y en otro contexto las herramientas informáticas tienen que adaptarse a ese nuevo contexto todos los años si usted no puede cambiar la herramienta informática porque no tiene en sus manos el código fuente porque no tiene a las personas con la aptitud o sea la capacidad informática tecnológica para cambiar ese código fuente o depende de una empresa porque le compró a alguien un producto enlatado y esa empresa le pide una cantidad de dinero que usted no tiene para cambiar la herramienta usted tiene graves problemas ok DeGIS 2 tiene la ventaja de que es código abierto ok y gratuito si usted tiene a personas que sepan desarrollar en el lenguaje en el que está programado no va a tener ningún problema nunca jamás porque usted al instalar esa herramienta no le tiene que pagar ninguna regalía al creador original del software es software libre ok entonces esa es una grandísima ventaja que pasa pues que necesita tener esas personas que sean capaces de cambiar las cosas verdad también DeGIS 2 tiene la ventaja de que es muy flexible es muy tiene mucha está programada para poderse adaptar a prácticamente cualquier necesidad entonces en ese sentido es bastante sostenible sin que usted tenga que llegar a tener informáticos informáticas cambiando el código fuente ok eso también es bastante importante por eso es el primer punto es un sistema modular flexible que está especializado para sistemas de salud se usa en otros ámbitos también de hecho yo he visto por ahí algún video de gente que está utilizando en el mundo educativo DeGIS 2 bien raro pero poderse se puede otro punto relevante en el sentido de la flexibilidad es que usted tiene la posibilidad de gestionar todos los metadatos datasets unidades organizacionales es una terminología bastante propia de DeGIS 2 cada aplicación en salud va a intentar definir lo que necesitas obtener de alguna manera así que en el caso de DeGIS 2 pues se llaman datasets se llaman unidades organizacionales lo vamos a ver en un momento tiene la ventaja también de que puedes meter los datos de varias maneras hoy solamente les voy a enseñar cómo se meten los datos así como un formulario ¿verdad? como si fuera un formulario cabal que se parece mucho a una tablita pero podemos crear una aplicación celular porque tiene una aplicación para Android bien bonita también para poder hacer eso mismo ¿ok? DeGIS 2 si tiene otra de las cosas que realmente es bastante difícil de encontrar que es que se puedan que puede haber muchos niveles de aprobación o de supervisión no lo vamos a practicar eso si no haría falta mucho tiempo pero les comento que si lo tienen ¿sí? o sea los datos que uno va a poder usar para poder generar una gráfica una tabla dinámica un mapa no tienen por qué ser directamente los que se están introduciendo en los formularios sino que puede haber todo un esquema de supervisión haciendo su trabajo de aceptación o de rechazo de los datos que se están metiendo para que finalmente cuando sean aprobados ya consten de manera digamos no individual sino agregada para poder generar toda la información todo lo que son visualizaciones ¿ok? eso es bien importante otra parte importante que tiene aunque a mí me gusta más el ETAP definitivamente para eso está hecho está más bonito en mi opinión y lo van a ver ahora es que uno puede generar indicadores sobre los datos que está obteniendo obvio ¿verdad? si no puedes hacer indicadores como tasas y eso pues todo es para qué las fórmulas de esos indicadores son bastante fáciles de hacer lo vamos a hacer un ejemplo hoy y de hecho en la tarea yo les he pedido que hagan un indicador ¿ok? solamente se define el numerador el denominador y listo solamente que la fórmula así como se ve pues no es precisamente lo más estético pero va es fácil y bueno por supuesto la característica más espectacular sinceramente de DeGIS2 es cómo se visualizan los datos y lo van a ver la semana que viene lo van a practicar de hecho y va a ser el examen de esta segunda unidad es que ustedes construyan una serie de visualizaciones y un tablero de mandos sobre una sobre una serie de datos que yo les voy a compartir ¿sí? y van a ver que es facilísimo y precioso finalmente los tableros de mando también se agrupan y se pueden compartir en DeGIS2 muy bien eso es un poco de show ahora DeGIS2 si se acuerdan un poco del esquema que veíamos la semana pasada de cómo teníamos diferentes fuentes de datos un data warehouse y cómo se preparaban los dashboards y tal DeGIS2 es una herramienta de inteligencia de negocios exactamente entonces este gráfico se parece mucho al que vimos la semana pasada es una herramienta de inteligencia de negocios en salud ¿ok? bueno aquí ven de hecho es un gráfico que yo he copiado ahí salvajemente de sus creadores DeGIS2 es una aplicación cuya propiedad intelectual es de la Universidad de Oslo Noruega ¿ok? y ellos pues muy afortunadamente la comparten al mundo por eso ven aquí el logotipo de la UIO las fuentes de datos pues las típicas formularios que alguien digita o directamente de la aplicación de Android o de sistemas que uno ya tiene este LMIS es un sistema por ejemplo de logística por ejemplo para el abastecimiento LMR expediente clínico electrónico registro médico electrónico el HR recursos humanos todo cualquier sistema que yo tenga por ahí ya que ya esté capturando datos por medio del ETL que veíamos la semana pasada yo transformo todos esos datos y se los meto al data warehouse es decir a la base de datos que tiene DGIS2 y a partir de esa base de datos agregada pues yo ya puedo ver cosas tan preciosas como los mapas y las gráficas y todo eso ok muy bien estoy corriendo un poco porque si no después nos quedamos sin tiempo como el doctor ahí se nos comió 10 minutos pues en fin tengo que acelerar vamos a pasar a la acción ok lo primero vamos a ver si me deja yo tengo que definir la jerarquía organizacional de los datos ok en DGIS2 como les comentaba anteriormente hay diferentes niveles en el que yo pues voy a voy a intentar guardar los datos a nivel nacional está por encima del todo normalmente voy a tener un nivel 1 voy a definir un nivel 2 regional voy a definir un nivel 3 que como les decía anteriormente pueden ser los departamentos pueden ser los ibasis como uno quiera luego los niveles locales y por último los establecimientos ¿sí? nivel local en este caso serían municipios ¿de acuerdo? al final de cuentas ¿dónde se van a meter los datos? ¿o a qué nivel? a nivel de establecimiento esta es la estructura más típica en nuestro ámbito ahora este árbol puede ser tan profundo como yo lo necesite en DGIS2 no hay un límite de profundidad del árbol yo podría decir que no me interesa solo por establecimiento sino que yo también los obtengo por servicios por consulta externa quirófano tal ¿ok? en este caso vamos a quedarnos así a nivel de establecimiento pero pueden ver que los establecimientos tienen un color están pintados de un color diferente y tienen un borde de color diferente claro es que yo puedo utilizar diferentes categorizaciones de los establecimientos o sea yo puedo tener establecimientos que son del sector privado y establecimientos que son del sector público puede tener establecimientos que son del primer nivel de atención establecimientos del segundo del tercero puedo tener establecimientos que están ubicados en una zona rural otros que son una zona urbana y cada uno de esos establecimientos puede tener diferentes características o sea que puede haber municipios donde tenga establecimientos de los tres niveles de atención sin problemas y en ese mismo municipio de esos establecimientos de los tres niveles de atención ser unos de una institución como el Minsal otros de otra como el Seguro Social y así ¿verdad? yo no puedo dar por sentado que eso se va a hacer mágicamente tengo que tomarme la molestia de crear esos establecimientos y ponerles esos atributos ¿ok? y es lo que vamos a hacer con DeGIS 2 a continuación antes de cualquier otra cosa entonces me voy a salir de aquí y voy a hacer lo que ustedes tienen que hacer ¿de acuerdo? van a entrar aquí a donde ponen DeGIS USED USB ¿ok? aquí está la entrada en la tarea si yo le pulso tenemos que cargue ¿qué usuario y contraseña vamos a utilizar? US usuario US y voy a agarrar la contraseña que incluye este numeral ¿ok? todo eso y lo voy a pegar acá y voy a iniciar la sesión bueno bienvenidos al maravilloso mundo de DeGIS 2 en este momento la base de datos está súper limpia ¿ok? no hay prácticamente nada alguien ya entró y ya empezó ahí a jugar está bueno dale está para eso lo que ustedes tienen que hacer es pulsar los nueve puntitos ¿ok? y van a utilizar el primer icono que se llama mantenimiento ¿ok? le damos a mantenimiento y vamos a empezar a crear la unidad organizacional podemos hacerlo a través de este menú que está aquí en la parte superior o utilizando todos estos stickers aquí que tenemos en la pantalla a mí me gusta más por menú porque estoy chapado a la antigua pero bueno cada quien tiene su gusto vamos a ir ahora en este momento donde pone unidad organizativa ¿sí? y podemos ver al pulsar en unidades organizativas que ya hay cosas creadas esto lo hice yo cuando uno instala DEGIS 2 está en blanco no hay absolutamente nada ¿ok? pero yo ya me tomé la molestia de crear el país que sería El Salvador crear las cinco regiones porque me apeteció crear las regiones así de esa manera así como lo hace el Ministerio de Salud y dentro de cada región asigné los departamentos ¿ok? en este caso sí no me guié por los IBASIS sino que me guié por los departamentos a nivel político ¿ok? no puse si IBASI Metro si IBASI Norte si IBASI Sur nada de eso entonces dentro de cada uno de los departamentos estarán los municipios a ustedes eventualmente ya tienen los municipios creados por ejemplo despliego aquí Sonsonate y ya hay varios municipios creados acá ¿ok? ¿sí? si les toca crear municipio pues lo crean ¿cómo lo hacen? bueno en este momento ustedes pueden ver que está resaltado El Salvador significa que si yo le pulso este botoncito más que está en la esquina inferior derecha voy a crear una unidad organizativa que va a depender de El Salvador pero si yo quiero crear un municipio que va a estar en el departamento Sonsonate voy a seleccionar aquí en el menú izquierdo el departamento de Sonsonate ¿ok? y se va a quedar resaltado entonces voy a crear un municipio y salgo ¿ok? muy importante le tengo que definir una fecha de apertura es un poco raro pero es importante que uno ponga la fecha de apertura del municipio como unidad que puede que puede ser capturadora de datos normalmente se le pone una fecha pues anterior por ejemplo yo le voy a decir va a estar desde el 1 de enero del 2002 va 2022 y tú puedes ponerle todo un montón de atributos los más importantes probablemente si quisieras utilizar estos datos de manera georreferenciada o sea hacer mapitas es que le tienes que poner la latitud y la longitud si no se la pones no vas a poder hacer un mapa con esto ¿ok? pero como en este momento no vamos a jugar con eso no hay problema le voy a dar a guardar ya tenemos Isalco dentro del departamento de Sonsonate ¿ok? hasta aquí todo bien ¿verdad? no hay nada raro solo una consulta también no entro al BIS pero no me sale eso menú arriba de todo categoría elementos de datos una organizativa ¿será porque la pantalla es muy pequeña? y como es una es una aplicación que es responsive o sea que se adapta al tamaño de la pantalla puede que te oculte alguna de estas cosas solo me sale lo del dashboard pero tú le has dado esto aquí a mantenimiento ah voy a probar ahí claro gracias si tienes que tienes que entrar en el menú en los nueve puntitos y luego opción de mantenimiento porque la pantalla principal no es esa la pantalla principal es la que visualiza los tableros que es lo más bonito ¿vale? hoy sí gracias listo perfecto ok entonces estábamos con las unidades organizativas ¿sí? habíamos definido ya un municipio nuevo ahora ¿qué es lo que quiero yo? quiero crear los establecimientos en este momento no hay ningún establecimiento en toda la base de datos yo les he pedido a ustedes en la tarea que creen unos cuantos establecimientos pueden ser reales o inventados no hay problema ¿ok? ¿qué pasa si yo me equivoco y no pongo el establecimiento dependiente de cada municipio sino que se me olvidó y me quedé aquí con el con el departamento de Sonocenate marcado vamos a ver cómo se ordena eso ¿sí? para que ustedes los puedan ubicar correctamente voy a crearlo tengo Sonocenate y voy a crear aquí un establecimiento que yo sé que debería ponerlo debajo de un municipio pero me voy a equivocar voy a poner aquí por ejemplo unidad comunitaria de salud familiar de Izalco por ejemplo el nombre corto es importante porque luego a la hora de seleccionar y hacer gráficas este es el que se muestra no este monstruo ¿ok? entonces tiene que tener nombres cortos relevantes de nuevo aquí es importante lo de la fecha de apertura le vamos a poner la misma fecha que hicimos anteriormente el 1 de enero del 2022 todo el mismo tema y lo guardan ¿ok? ¿qué pasó? ah la unidad comunitaria de salud familiar de Izalco se quedó dentro del departamento de Sonsonate y yo lo que quería era que fuera dependiente del municipio de Izalco ¿cómo lo puedo arreglar? con esta otra opción que se llama operaciones de jerarquía ¿ok? voy aquí a la operación de jerarquía y selecciono en esta parte izquierda voy a buscar la unidad que quiero mover la marco ¿ok? y en la parte derecha le digo donde la quiero ubicar departamento de Sonsonate municipio de Izalco ¿ok? yo puedo seleccionar varias aquí en el lado izquierdo obviamente solo una en el lado derecho ¿quiere usted moverla? sí, por favor muévemela y ya está y ya la ya la agregó dentro de Izalco ¿ok? voy a crear otras unidades otros establecimientos más me voy a ir a las unidades organizativas hoy sí no me voy a equivocar voy a seleccionar Izalco el municipio ¿sí? y voy a empezar a agregar otras por ejemplo el equipo comunitario yo no sé yo no sé cómo se llaman ahora pero bueno de salud familiar Cuyahualo ahí trabajaba una amiga mía la que quiero mucho Ecos Cuyahualo la fecha de apertura la misma de siempre luego vamos a clonar para que no tengamos que perder este tiempo seleccionando esto listo y lo aguardo ya tenemos el eco ¿ok? muy bien voy a agregar otro establecimiento voy a ahorrarme un poquito de tiempo usando esta opción de clonar que salió en los tres puntitos voy a poner clínica María auxiliadora así al clonar pues ya me puso la fecha listo ahora voy a irme a Sonsonate al municipio de Sonsonate y ahí voy a crear otros cuantos más estoy haciendo lo mismo que tendrían que hacer ustedes ¿ok? ¿sí? le voy a Sonsonate le doy más y vamos a crear la clínica comunal de Sonsonate la fecha la fecha de apertura luego ya hago otra vez el copipaste con el clonar uno más ahí y la guardo ok ya tengo la clínica comunal de Sonsonate dentro de Sonsonate que es lo que quería vamos a clonarla y vamos a crear por ejemplo en este caso los hospitales hospital nacional general doctor así se llamaba Jorge Mazini Villacorta Cheneson y guardamos ahora vamos a clonar y voy a crear el regional del seguro y lo guardo y voy a clonar y voy a crear una de primer nivel o dos la unidad comunitaria listo muy bien ya tenemos cuatro establecimientos ahí tenemos cuatro ahí y tres en Izalco suficiente bueno no vamos a crear otro par en la cajutla para cumplir con el requisito clínica comunal de acajutla la fecha de apertura y ya sería solo uno más y vamos a crear otro más clonado puede ser la unidad de salud listo ahí está ya tenemos nueve ok todo bien ahora que pasa bueno tenemos estas unidades pero como como sabe el en que niveles están esto es muy importante aquí en este en esta opción del menú esto no lo tienen que hacer ustedes porque ya está están definidos los cinco niveles ok si estuvieran en una implementación limpia de dex2 aquí va a poner level 1 level 2 level 3 level 4 entonces le va a tocar ponerlo en con un nombre decente verdad de hecho yo acabo de agregar establecimientos que están en nivel 5 y no había antes pero como yo ya lo había hecho antes pues para hacer alguna práctica ya pues ya automáticamente sabe que niveles son y los guardas ok muy bien ahora muy bien que otra cosa tenemos que hacer los grupos de unidades organizativas aquí ya hay determinadas y de nuevo esto lo hice yo en algún momento yo ya definí que esas unidades organizativas esos niveles locales pueden ser entidades privadas o pueden ser establecimientos del seguro social o del ministerio pueden ser de cualquiera de estos tres niveles pueden ser unidades comunitarias de salud familiar intermedias o especializadas todo esto a ustedes les va a tocar meterlo claro que pasa que bueno ya está en hechos no tienen por qué hacerlos de nuevo ok si sus establecimientos ya entran dentro de alguna de estas categorías no tienen que agregar estas categorías dos veces pueden usar las que ya están por ejemplo aquí hay unas categorías que no están y que me interesan si me interesa bastante vamos a poner si los establecimientos son de zona rural ok le pueden poner la misma zona rural es bastante corto le puedes poner colorcitos y cositas y aquí pueden ver que uno de una vez cuando estás creando ya el grupo de unidades organizativas ya puedes seleccionar cuáles de los establecimientos pertenecen a ese grupo ok pero todavía no lo voy a hacer le voy a dar a guardar voy a agregar la zona urbana zona urbana zona urbana y la guardo si ahora yo tengo que ir grupo por grupo asignando asignando mis establecimientos según corresponde de acuerdo lo vamos a hacer dentro de un momento ahora cada una de estas cosas puede agruparse por ejemplo estos son los niveles de atención esto es la zonificación de los establecimientos si yo quiero poder hacer agregación por ese tipo de categorías las voy a hacer como set de grupos de hecho aquí ya pueden ver que hay dos por nivel de atención y están el tercer el primer y segundo nivel de atención si el sector público y privado pues tenemos a todos ok voy a crear yo manualmente por ejemplo en la caracterización de zona caracterización de zona ¿qué categorías son las que vas a agrupar? zona urbana rural y zona urbana y le voy a poner aquí que es obligatorio si yo utilizo la caracterización de zona voy a tener que distinguir los datos rurales y urbanos ok y le doy a guardar ya tengo esas tres tipos de sets de grupos de unidades organizativas para después poder hacer agregaciones muy bien ahora lo que si necesito obligatoriamente es asignar mis establecimientos a los diferentes grupos ok voy a entrar en entidad privada de todos los establecimientos que yo metí que están en Sonsonate solo hay uno que es una entidad privada que es esta clínica María Auxiliadora le doy clic y lo guardo ok del ISBM no he metido nada así que no voy a agregar nada ¿cuántos hay del seguro? ah sí del seguro si hay más entonces me voy ahí a Sonsonate y digo bueno ¿cuáles son del seguro? del seguro son las clínicas comunales y el hospital regional guardar y del ministerio la misma historia departamento Sonsonate abro todos los municipios y selecciono puedo ahorrarme un poquito de tiempo utilizando estos filtros ok pero en este caso es mejor hacerlo de manera manual el hospital nacional la unidad comunitaria salud familiar el eco y la unidad ok del primer nivel de atención así tengo que hacerlo con todo ok género occidental Sonsonate Sonsonate entonces en el primer nivel de atención tengo la clínica comunal el eco la clínica comunal y la unidad solo los hospitales no están en el primer nivel segundo nivel de atención solo los hospitales entonces me voy directamente a Sonsonate hospitales ninguno es de tercer nivel de atención zona rural y urbana y así ok para no tardar mucho tiempo eso lo tengo que hacer con todos los grupos de unidades organizativas de acuerdo ¿sí? ¿alguna duda con esto? ¿no? bueno seguimos adelante vamos a pasar al siguiente a la siguiente etapa una vez que yo ya tengo todo todo mi nivel mi nivel de captura de datos definido tengo que definir cómo caracterizar los elementos de datos que voy a utilizar ¿qué categorías voy a usar? el sexo por edades por la ubicación o los servicios sí y bueno es muy importante aquí en este caso que utilicemos denominaciones que sean comunes porque todo el mundo va a tener que utilizar la misma denominación de hecho ahora que ustedes definan sus elementos de datos si ustedes ya ven que otra persona otro compañero compañera o los que yo voy a usar ahorita mismo lo que voy a crear ya están listos no tienen por qué volverlos a crear con otro nombre eso puede generar incluso problemas de compatibilidad a largo plazo ok por ejemplo si yo defino el sexo y el sexo es masculino femenino intersexual no cree en otro que sea masc fem o cosas así utilicen el que ya existe eventualmente sería de ponerse de acuerdo con la otra persona y decir oye mira vamos a usar una misma categorización entonces vamos a definir los términos de descripción de los datos que voy a intentar capturar en primer lugar ok me voy a volver a salir de aquí y estamos aquí y vamos a crear esos esas esas categorías de acuerdo ya me voy a salir de donde pone unidad organizativa y me voy a ir a categoría si y voy a empezar por el principio voy a crear las opciones de categorías me voy a opción de categoría y en este momento no hay nadita 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 está limpito ok lo hice a propósito para enseñarles cómo se hace y vamos a empezar a poner las opciones de categorías por ejemplo de sexo por ejemplo masculino hombre con corto masc ok puedo asignar directamente algunas digamos unidades organizativas pero en este caso quiero que se aplique a todo no tengo que seleccionar nada ok masculino masc la voy a clonar femenino fem otro más intersexual por ejemplo y listo ¿qué más? por ejemplo también quiero caracterizar las atenciones intramurales o extramurales intramural si quiero no ponerle nombre corto no hay problema lo puedo evitar obviar y utilizar el nombre largo ¿vale? y otros más y otros más por ejemplo necesito las edades por ejemplo voy a poner para los menores de un año 0-1-m significa entre 0 y 1 y ahora sí voy a abusar de la clonación para tardar para tardar muy poco necesito entre 2 y 3 meses entre 3 y 4 entre 4 y 5 meses es un poquito aburrido ¿verdad? entre 6 y 7 meses pero es un poco para que vean lo que cuesta hacer estas cosillas entre 8 8-9 meses quiero ver 10-11 meses ya 12 ya serían años ok y aquí tengo las categorías o las opciones de categoría para los menores de un año ahora vamos a hacer opciones de categoría para edades en años 0-A 0-Años 1-Año ya van a ver como poco a poco va tomando forma el muñeco 2-Años 3-Años insisto si ustedes para la práctica que van a hacer ya se encuentra que está todo hecho pues solamente los utilizan no los tienen por qué volver a crear y listo ya con eso tenemos menores de 5 años de 0 a 4 años inclusive muy bien ahora estas son las opciones pero ¿qué representan cada una de estas opciones? pues representan una categoría en este momento no hay ninguna categoría primera categoría que yo voy a crear sexo sexo es bien corta es una dimensión de datos sí y aquí es obligatorio que uno tenga que decirle cómo es si es desagregación o atributo generalmente todas son de tipo de desagregado ¿ok? atributo es si quiero hacer un cálculo directamente entonces ¿cuáles son las opciones de categoría que corresponden a mi categoría como para seleccionar varias al mismo tiempo yo tengo pulsado el control ¿ok? pulso la tecla control y puedo mantener la selección que hice anteriormente con lo que selecciono lo agrego y lo guardo ya tengo la categoría sexo otra categoría más tipo de atención ¿qué quiero meter ahí? extramural intramural guardar ah perdón no se me puede olvidar si se me olvidan me recuerda es obligatorio desagregado ¿qué más? necesito poner también menores de un año menores de un año le voy a poner ese nombre corto con el símbolo menor ¿y qué categorías son las que caben ahí? estas y esta ¿ok? yo se lo puedo mover un poquito para abajo para que quede ordenadito desde el punto de vista lexicográfico ¿ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perfecto guardar y el desagregado y la última menores de 5 años y le voy a poner menor 5a ¿y cuáles son las que necesito? pues así estas listo y la desagregación ya tenemos categorías en las cuales yo voy a presentar después el formulario y él me va a decir bueno muy bien métame estos datos los necesito que me los metas desagregados en meses desagregados en años desagregados por sexo desagregados por tipo de atención ¿ok? muy bien ahora para que eso se pueda presentar voy a utilizar combinaciones de categorías las combinaciones de categorías pueden ser las propias categorías o algunas mezcladas por ejemplo yo necesito que haya datos que sean por sexo y menores y los las las opciones de menores de un año entonces necesito hacer una combinación de las dos si no necesito combinar nada siempre tengo por lo menos que hacer una combinación de categorías que sea la categoría simple ¿ok? y es lo que voy a hacer ahorita muy bien combinación de categoría voy a hacer primero las simples exactamente igual y luego voy a hacer un par compuestas menores de un año desagregados y la guardo ¿ok? directamente la misma categoría la misma combinación eso es para que me la presente luego en el formulario menores de cinco años lo selecciono lo mando y lo guardo luego el sexo sexo y el tipo de atención selecciono selecciono el tipo de atención y se va y ahora las las combinadas realmente hoy sí las combinadas que sería eh quiero ver por ejemplo sexo y menor de un año entonces ¿qué es lo que voy a poner? dos menores de un año y sexo ¿ok? otra otra combinada que por ejemplo la de sexo y menor de cinco años clink clink esas dos y las guardo listo ya tenemos las categorías así como así como quiero yo que me que me que me pida los datos así los voy a tener que poner ¿de acuerdo? en las combinaciones muy bien vamos al tercer paso ya tenemos descrito todo lo que necesito para que empiecen a meter la información ¿ok? pero necesito pensar exactamente cómo son los datos que voy a obtener esas son las dimensiones ¿sí? un elemento de datos necesitará tener un tipo ¿qué es? un número un número que puede tener decimales o que empiezan cero o una palabra luego voy a decir en qué categoría se van a desagregar pero primero tengo que pensar qué tipo de número es generalmente en salud es número número normalmente entero positivo ¿ok? luego luego selecciono en qué categorías ese dato se va a desagregar cómo se va a agregar después porque puedo agregar como suma o como promedio etcétera si va a necesitar tener algún tipo de validación por ejemplo eso se puede describir aunque no se los voy a explicar porque se tarda un poquito que el número de embarazadas no supere a la población de embarazadas para un determinado establecimiento ¿verdad? o sea el número de embarazadas que atiendo en una primera cita por ejemplo no puedo poner que voy a atender que atendí 95 embarazadas y resulta que la población de embarazadas son 18 o sea ese tipo de validación se puede programar ahí ¿cómo se van a agregar? ¿qué niveles de agregación voy a usar? y bueno ¿qué elementos de datos se van a incluir? cada cuánto los voy a capturar y esas validaciones relaciones que necesito definir y también ¿a qué nivel voy a preguntar esos datos? generalmente estos datos que estoy usando los voy a capturar a nivel local ¿verdad? a nivel de establecimiento ¿sí? bueno vamos a hacer eso con DEGIS2 eso dicho en teoría se ve muy muy complicado pero en realidad es bastante sencillo bien todo esto lo hicimos esto que hemos estado trabajando lo hemos hecho aquí en categorías ¿verdad? bueno pues ahora vamos a trabajar en elementos de datos y como pueden ver en este momento en elementos de datos no hay nada ¿sí? pensemos un poco yo les he pedido a ustedes que hagan un programa vamos a ver ¿cómo podría hacer yo un programa a partir de esto? ¿qué tipos de datos necesitaría yo para mi programa? yo quiero hacer un programa por ejemplo de programa materno infantil ¿sí? entonces yo voy a necesitar definir una serie de elementos de datos para mi programa quiero tener información o datos de desnutrición infantil ¿ok? desnutrición infantil para menores de un año y desnutrición infantil para menores de cinco años luego yo quiero tener atención en mi programa materno infantil quiero llevar información sobre las citas de atención prenatal entonces voy a definir de la primera a la cuarta aquí faltarían dos y luego voy a tener también una serie de información sobre atención posparto bueno preparto y posparto los partos humanizados y si va a tener depresión de posparto etcétera ¿ok? estos serían mis elementos de datos entonces yo tengo que pensar qué tipo de datos voy a usar para obtener la desnutrición infantil que van a ser números ¿sí? números mayores a hacer mayores o iguales a hacer ¿en qué categoría se van a obtener? ah pues sexo y menor de un año aquí sería sexo y menor de cinco años aquí obviamente el sexo no aplica pero sí me puede interesar si las citas fueron intramurales o extramurales los partos humanizados obviamente pues van a van a tener otras características etcétera ¿verdad? entonces vamos a vamos a hacer eso ¿sí? voy a crear estos elementos de datos en thegis2 ok elemento de datos los tengo por aquí apuntados para tardar poco a la hora de escribir entonces aquí no recorto ni y le voy a poner el menor una ok tipo de dominio esto es importante aquí normalmente voy a usar el agregar rastreador es un tipo de dominio especial para poder hacer el seguimiento individual de casos ok ¿qué tipo de valor? aquí es donde uno selecciona qué tipo de datos es el que voy a pedir una hora una coordenada etcétera no en mi caso lo que quiero es un entero positivo ok que incluye el cero no este no incluye el cero entonces tengo que poner entero positivo o cero tipo de agregación suma la puedo dejar así y aquí es donde uno selecciona qué categorías aplican como pueden ver aquí salen las combinaciones de categorías que yo agregué anteriormente entonces yo sé que este tipo de datos que necesito los quiero por sexo y por unidades etarias menores a un año ok porque para eso es desnurrición infantil menor a un año entonces selecciono esa combinación pueden ser varias que no necesariamente puede ser y a qué nivel lo voy a lo voy a capturar en el nivel local ok nivel local que estamos hablando de los establecimientos si por aquí creo que alguien agregó básico está bien no hay problema y lo guardamos qué más elementos voy a clonar este y voy a hacer el de 5 años un nombre 5a igual agregar drop positivo 0 en este caso la categoría es sexo y menor de 5 años y de nuevo a nivel local guardar ok muy bien otro vamos a poner los de APN APN dime la cita ponemos así una cera si pensamos de nuevo el tipo de dominio agregar entero positivo 0 porque puede ser que no llegue ninguna embarazada no tenga embarazadas que agregar que combinación en este caso por ejemplo me interesa como veíamos por tipo de atención ok y de nuevo a nivel local ah yo necesito más porque tengo cuatro citas que les doy de seguimiento a las embarazadas bueno pues clonamos segunda el resto de valores me sirven verdad lo guardo clono la tercera me sirve tal como está y la cuarta y me queda ya poquito muy bien para mi programa quería también partos humanizados y depresión postparto muy bien hay que crearlos ok parto humanizados de nuevo el tipo de dominio agregar entero positivo 0 combinación de categorías pues en este caso puedo dejarla en ninguno ok no tengo definida la puedo dejar ninguno y a nivel local guardar y voy a clonarla para la depresión postparto me sirve todo lo demás muy bien ahora si yo quiero hacer un indicador sobre cualquiera de estos elementos voy a necesitar tener el denominador ok en este caso por ejemplo si quiero hacer un indicador por ejemplo de porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a la primera cita de detección prenatal pues necesito la población de mujeres embarazadas si no no voy a poder calcular esa tasa ok entonces voy a darle más y voy a voy a poner aquí necesito la población de mujeres embarazadas obtener ese dato no es nada fácil ¿verdad? va a ser entre positivo cero dominio agregación combinación de categorías ninguna y a nivel local por lo menos a nivel local porque yo quiero hacer esa tasa a nivel local ok a nivel de establecimiento entonces tendría que tener mapeado hasta donde llega el área se llama AGI el área de influencia de mi establecimiento para saber cuál es mi población ok listo ya tengo todos los elementos de datos ahora ¿qué es lo que necesito? agregar eso si yo tengo todos los elementos de datos normalmente lo que voy a hacer es agregar esos elementos en los diferentes subprogramas por ejemplo para la nutrición infantil la atención prenatal el parto y el porperio ok necesito hacer estos grupos de elementos de datos para que se vean tengan consistencia tengan coherencia ok entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? crear ese grupo y luego el programa ok vamos a irnos hemos hecho todo esto anterior en elementos de datos ahora vamos a agrupar todo esto en grupos de elementos de datos dijimos que queríamos nutrición infantil ¿y qué componen la nutrición infantil? estos dos elementos de datos ok guardamos otro subprograma atención prenatal y en atención prenatal ¿qué tengo? estas cuatro las citas de atención prenatal y el tercer componente de mi programa era el de parto y porperio ¿verdad? parto y porperio ¿y qué cosas necesito en parto y porperio? los partos humanizados y la depresión por parto listo ya tengo los grupos de datos y todos estos todos estos componentes al final de cuentas son mi programa materno infantil ¿ok? entonces voy a definir entonces voy a definir para mi programa un conjunto de grupos de elementos de datos ¿ok? ah bien programa materno infantil voy a hacer que sea obligatorio todos los establecimientos a los que yo le ponga tienen que meter todos los datos de todo y selecciono los tres componentes de mi programa y lo doy a guardar ah perdón me faltó el nombre corto PMI y guardamos ¿ya? ya tengo mi programa ¿sí? ahora en este momento tengo la estructura lo que necesito hacer finalmente es presentar esto y generar un formulario generar un indicador también ¿verdad? ¿cómo se hace un indicador en DGIS2? que es lo que les voy a enseñar la validación no se la enseño porque es un poco complicadilla bueno no tanto pero tardaría mucho tiempo como nos robaron ahí un cuarto de hora mínimo 20 minutos pues no tengo mucho tiempo pero por lo menos sí les voy a enseñar cómo se hace un indicador ¿ok? la validación se hace de manera muy parecida hemos trabajado con unidades organizativas trabajamos también con categorías con elementos de datos ahora vamos a ir a indicadores ¿sí? lo primero que tengo que hacer con un indicador es crear el tipo de indicador normalmente los indicadores son porcentuales por millares etcétera entonces en tipo de indicador que ahora mismo no hay nada le voy a decir que voy a crear el indicador por ciento factor 100 eso significa que lo va a dividir por 100 ¿ok? ¿ya? así de sencillo factor 100 y ahora ¿qué quiero hacer? el indicador vamos a crear el indicador aquí lo tengo escrito para no complicarme mucho porcentaje de mujeres embarazadas que acuden a primera cita de atención prenatal ¿cómo lo voy a llamar la abreviatura? porcentaje primera APN muy bien ¿qué es lo mínimo que necesito poner? el tipo de indicador como ven por eso lo agregué antes tipo de indicador porcento y ahora voy a tener que hacer la fórmula numerador y denominador ¿ok? ¿qué tengo en el numerador? APN primera cita le voy a dar doble clic por eso les digo que no sé que en el etab se ve más fácil porque aquí pondría APN primera cita pero aquí le ponen este chorizo está bien y se va a llamar APN esto es poco raro primera cita muy bien ok listo ya tengo el numerador ¿y por qué lo voy a lo voy a dividir? por la población de mujeres embarazadas listo ya tengo el denominador el numerador y el denominador y lo guardo listo ya tengo ya tengo el indicador ¿ok? muy bien tengo todos los datos tengo cómo se caracterizan tengo todas las unidades organizativas acabo de definir un indicador ahora lo que quiero es ver cómo se mira ¿ok? en DGIS2 como les decía tiene varias opciones ¿cómo puedo capturar los datos? como formularios web que es lo que voy a hacer yo ahorita puedo utilizar una app de Android bien chiva se pueden capturar datos por mensajería de texto esto ya no tiene mucho sentido pero antiguamente cuando todavía las redes eran 3G híjole en algunas zonas rurales todavía el 3G funciona pero nada más que 3G ok o 2G puedo importar manualmente los datos o puedo integrar con otros sistemas o usar el tracker ya veremos un poquito de tracker en la próxima unidad ¿sí? por lo menos le voy a poner un videíto para que vean cómo se usa el tracker de DGIS2 ahorita lo que voy a mostrarles para terminar la clase es cómo se genera el formulario web que es la última parte de su tarea ¿sí? y ahí terminaríamos ok para que yo pueda construir un formulario con todo esto que acabamos de hacer lo que vamos a hacer es crear un set de datos ahora nos vamos a ir a esta opción de aquí que se llama set de datos ok entonces voy a crear me voy para acá al set de datos y creo un set de datos para mi programa va a tener el mismo nombre que el programa programa materno infantil ok hay muchas características que yo puedo definir cuánto cuánto tiempo tienen extra para que se venza si puedo meter datos hacia adelante un montón de información que en realidad no me da tiempo mucho a explicar cada cuánto voy a querer que me metan los datos de manera mensual puedo hacerlo por semanas empezando miércoles por ejemplo que sería una semana epidemiológica etcétera lo voy a dejar mensual ok la combinación de categorías por ejemplo lo puedo utilizar alguna combinación que haya definido anteriormente lo puedo dejar vacío ninguno ok y qué es lo que qué elementos de datos son los que quiero que me capture el nivel local pues en este caso seleccioné seleccionaré todo necesito todo sí entonces voy a hacer un formulario voy a hacer un para poder capturar todos los datos de primera de citas de APN las de depresión de partos de nutrición intelectual y ahora lo vamos a ver cómo me lo va a dividir y puedo incluso meter también el indicador para que se para que se cuando se está metiendo toda la información automáticamente se pueda ver ok en qué nivel me van a tener que meter estos datos este esta información voy a hacerlo de manera rápida la necesito a nivel local ok y voy a seleccionar todo el nivel local fíjense que ya él automáticamente me ha seleccionado todos los establecimientos ¿sí? pero no por ejemplo digo no pero la clínica María Auxiliadora que es el nivel privado yo no le puedo pedir que me metan estos datos entonces voy y la deselecciono entonces aquí es muy importante que ustedes seleccionen los establecimientos no seleccionen departamentos porque estos datos los quieren ustedes ver después a nivel de establecimiento y lo guardo ya tengo un formulario para el programa materno infantil voy a hacer algo como yo sé que tengo tres programas o tres subprogramas voy a dividir en secciones los tres puntitos y gestionar secciones voy a dividir los elementos de datos en cada una de las subsecciones ¿sí? por ejemplo la sección y voy a utilizar los mismos nombres de nutrición infantil ¿qué datos son los que quiero en nutrición infantil? voy a poner los totales porque queda más bonito pues necesito esto estos dos ¿sí? y lo guardo ya tengo una sección para nutrición infantil y otra para atención prenatal totales de fila y de columnas esto es para que se vea más bonito ¿y qué necesito ahí? las citas de atención prenatal y también quiero que me muestren el indicador porque es de esta de este programa de este subprograma y el último parte o puerperio ¿qué necesito ahí? estos dos ¿ok? y en algún lado tengo que meter la población de mujeres embarazadas que la voy a meter en el último ¿sí? guardar y aquí la sección de datos poblacionales ¿qué me queda a mí por meter? la población guardar muy bien ya dividí el set en diferentes secciones y esto para todo este rollo ¿para qué ha servido? pues para que yo pueda hacer lo que voy a enseñarles a continuación ahora en vez de irme a la opción de mantenimiento voy a entrada de datos esto no lo tienen que hacer en la tarea pero lo pueden lo pueden ver si quieren me voy a entrada de datos y van a ver que chivo todo este esfuerzo que acabo de hacer ¿para qué sirvió? bueno voy a seleccionar en este caso por ejemplo yo ya estoy en la aplicación a nivel local entonces me voy a ir al eco de Cuyahualo como pueden ver como yo asigné que el programa materno infantil se pudiera aplicar a nivel local al haber seleccionado que estoy en el equipo comunitario de salud familiar de Cuyahualo ya aparece mi programa cuando ustedes hagan los suyos aquí van a aparecer todos los demás ¿ok? como yo dije que lo tenía mensual y puse que esta unidad empezó en enero de 2023 pues aparece a partir del enero de 2023 muy bien pues voy a meter los datos de este mes y todo ese rollo que yo había hecho a la hora de definir cada uno de los elementos de datos con sus respectivas desagregaciones ya automáticamente aparecen en el formulario ¿sí? y tengo que poner los numeritos que corresponde si yo pongo 1.2 él me hace la validación del tipo de datos que yo le dije tiene que ser un entero positivo cero no me lo deja meter ¿ok? y se queda en amarillo él hace esas validaciones y aquí yo tendría que meter todos los datos y completar ¿ya? si hay validaciones que no las no le definí ninguna le tengo que poner aquí correr la validación solo quiero hacer una prueba 45 mujeres embarazadas tengo ¿y cuántas atendí? atendí en primera cita 2 en extramural y 3 y 5 intramurales y aquí ven él ya me está calculando el indicador automáticamente para el que está metiendo los datos ya puede ver si tiene sentido ¿ok? y listo eso es todo lo que hay que hacer con la tarea llegar hasta aquí y ver cómo se mira el digamos el formulario es bonito por si quieren comprobar aquí están las secciones nutrición infantil atención prenatal esto es por las secciones que definimos ¿ok? así quedaríamos ahora les toca a ustedes obviamente van a necesitar ver el video con mucha calma porque por el tiempo he tenido que ir corriendo haciéndolo no tengan pena en preguntar cualquier cosa y si es muy duro muy duro pues quedamos algún día de la semana para resolver algún problema igual que hicimos con la otra tarea ¿ok? en ese sentido cuentan con el apoyo por supuestísimo y listo ¿alguna duda? consulta con muchísimo gusto y disculpen que me comí 13 minutos de las 12 pero empezamos un poquito tarde ¿dudas? ¿consultas? ¿todo bien? bueno pues entonces los dejo que vayan a almorzar que tengan muy feliz tarde ¿sí? estoy pendiente gracias mucho gusto feliz fin de semana igualmente gracias hasta pronto hasta luego nos vemos